Bueno, la depilación es un... hay distintos tipos de métodos. Para hacer depilación el vello tiene que ser arrancado desde raíz. Distinto es el rasurar, que es la tranquila que el papá en casa se afeita todos los días en casa. Eso afeita, es como que lo recorta. El pelo se va haciendo cada vez más grueso, más duro y más cantidad. Principalmente en una mujer con tiempos de estar rasurando, puede llegar a salir hasta 2 o 3 pelos por poro. La depilación lo que hace es sacarlo de raíz. Entonces estamos hablando de un periodo largo de tiempo. Después de un largo tiempo lo que pasa es que se va debilitando, es cada vez más suave, más frágil, más clarito y con el tiempo se va perdiendo. Después de varios años podemos deshacernos de los pelos definitivamente. ¿A qué edad una adolescente puede empezar a depilarse? Yo estoy trabajando con chicas de 12 años más o menos. Mucho depende de la parte genética, qué cantidad o qué color de vello. Y las nenas más o menos a los 12 ya viste que se empiezan a fijar en ella. Las cargadas de los compañeritos, tenés pelo, no tenés pelo. Eso es lo que más influye en un chico. Pero mayormente alrededor de los 12, 13, dependiendo de las nenas. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes de estas niñas que se quieren depilar por primera vez? Es el dolor. El famoso dolor que te mata, que es feo. Yo me pasó particularmente con una nena cuando yo empezaba a trabajar con depilación que vino espantada porque no quería ni entrar al gabinete. Porque le habían dicho que iba a doler, que iba a llorar. Se fue re contenta porque no era nada lo que ella había pensado. O sea, uno por ahí ya se depila y duele. Entonces las nenas vienen pensando en un dolor demasiado grande y después no termina haciendo. Sí, es molesto. No vamos a mentir. La depilación duele. Pero con el tiempo al pelo ser más frágil y todo va a molestar. Siempre duele, pero siempre va a molestar un poco menos. Es lindo que, perdón que te moleste, es lindo por ahí que las nenas las primeras veces vengan acompañadas por un familiar. Porque pues ellas por ahí a mí no me conocen. Es lindo el que no me conozcan porque por ahí no tienen tanta confianza de no, para, para, no me tires o dejame o no me lo saques. Conmigo eso no lo hacen. No las primeras veces. Después por ahí sí, cuando agarran un poco de confianza. Entonces con un familiar por ahí van a ser chiquitas, se animan o están más seguras. Después ya vienen solas, no tienen problema. ¿Qué tipo de precauciones debe tener una mujer y un hombre? Porque sabemos que los hombres también se depilan. Tenemos que demitificar esta cuestión. Vienen muchos hombres también a depilarse. Tengo, tengo muchos hombres y son constantes. Algunos lo hacen durante el verano, otros lo hacen todo el año, depende. Pero tengo, tengo hombres que se depilan. ¿Qué tipo de precauciones decimos tienen que tener en cuenta? Precauciones, principalmente en el verano, que el día que uno se depila, la menor exposición al sol posible. ¿Por qué? Porque el poro, cuando vos sacas el pelo de raíz, el poro queda abierto. Y ese poro abierto, expuesto al sol, y más el sol que tenemos hoy, que es mucho más fuerte, puede llegar a manchar. Entonces principalmente es eso. El día que uno se depila, trata de no exponerse. Entonces, principalmente las mujeres que se depilan axilas o partes faciales o el entrepierna. El entrepierna también se mancha mucho con el sol. No tanto el tema de piernas bajas, media pierna, la rodilla hacia abajo. Eso no se mancha tanto, pero en lo posible no. De última depilarnos a la mañana y no ir a tirarnos al sol, sino ir a la tarde, a la pileta. Y ya no es tanto porque el poro logra cerrarse. Entonces, preferentemente, ¿qué partes del cuerpo se depila? Tanto el hombre como la mujer. Hombre, tengo mucho con el tema de espalda. O piernas. Espaldas y piernas tengo chicos que se depilan. Muchas veces el deporte obliga a que se depilan. Por deporte. Sí, algunos por deporte, otros por comodidad. Porque por ahí hay personas que tienen demasiado vello y este vello puede traer irritación, principalmente en verano, por el calor, provoca salcullidos, olor. Entonces, también por una cuestión de comodidad. Ahora quien lo hace por estética, pero conmigo son los de menos. ¿Y las mujeres? Y mujeres también. Se trabaja más por ahí el entrepierna, que es lo más incómodo para hacerse uno mismo. Pero si no, no, cuerpo completo. Bien, cuando hablamos de medidas preventivas, pensamos en aquellas personas que van a un lugar a depilarse. Pero muchas lo hacen en su casa con una forma tradicional. El típico palito. Exacto. ¿Qué precauciones deben tener a la hora de depilarse en el hogar? Primero hay que tener cuidado cuando uno calienta la acera. Que no sea muy caliente la acera porque a más de uno nos habrá pasado cuando empezamos el quemarnos. Y se lastima mucho la piel. Con el tirón hay que tener cuidado de no sacar piel, hay que hacer un tirón firme. El despacito ese que va a sufrir, no. El tirón tiene que ser en seco y firme. Y en cuanto a la acera, por ahí es mucho mejor si... Por ahí hay dos, tres mujeres en una casa. La acera es muy personal. ¿Por qué? Porque con cada vello sale una gotita de sangre. Por más que no se vea ni nada, está la gotita de sangre. O por ahí salga algún poro o algo. Entonces es muy personal. Que cada cual tenga su tarrito. Y... Te iba a decir otra cosa. Y se me fue. Por ahí es importante también que la zona de entrepiernas o cavado, como lo conozca cada persona, tenga su tarrito personal. Porque es una zona más íntima. Principalmente, por ahí una de piernas entre familia lo podemos compartir. Porque se sabe que somos sanos y demás. Pero más que nada la zona de entrepiernas yo recomendaría que cada cual tenga su tarrito de ser a casa. O muchos tienen el rolón, como el que yo trabajo, que es un sistema descartable. No hay forma de recuperar nada. Ni banda ni cera. Es un sistema para mí mucho más higiénico porque vos te asegurás que sí o sí es para vos y nadie más lo va a usar.